Y hasta aquí ya tenemos el resumen de FUTCHAMBIOS de PELETUNACIMA TUTUBAZU Ha sido un fin de semana raro, así que no os extrañéis de lo que vais a ver Porque es que soy muy malo, o sea, si la conexión va bien Soy el mejor del mundo, posiblemente top 5 de Europa incluso Cuidado que estamos ahí, 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 con Tech y esta peña Estamos más o menos rozando, ¿no? Pero si la conexión va mal, soy malísimo Y vais a ver el asco que doy Tenéis el vídeo del equipo en el anterior vídeo del canal Mentira, en el anterior, no, en el otro Si no sabéis cuál es el equipo, ir a verlo Pero ya os aviso que está PELETUNACIMA TUTUBAZIL Con lo cual, espectáculo asegurado Vamos a ver ese resumen, suscríbete si no lo estás Y activa la campana, guapetón Vamos con el resumen de FUTCHAMBIOS Bueno, pues empezamos el FUTCHAMBIOS Y ya en el primer partido íbamos a tener un poquito De lo que viene siendo tontería española, ¿no? Aquí vais a ver que se hace que no te pase con Fekir Se la quito con Militao, pero Militao decide Dejarle el balón, ¿no? Limpio ahí a Rajino Sterling Para que encima Courtois se coma la bola De una manera bastante increíble Pero bueno, en fin Empezamos perdiendo La verdad que la conexión No quiero poner excusas Porque luego hay gente que le molesta siempre Y tal, que hable de la conexión Pero es que la conexión, de verdad Es que iba como el orto, tío O sea, es que no sois conscientes De lo mal que iba la conexión Es que no lo sois Iba muy, 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 muy mal Pero es que luego juega en una cuenta secundaria Y va bien, es que yo no lo entiendo Bueno, hacemos aquí un poquito el langgy con Fekir Nos paramos Y vaya golazo de Nabofeca Grande ahí, Nabil Fekir Espectacular Ahí está el francés Se para Pim Ya digo, con la conexión Era muy complicado hacer Ya sabéis como juego, tío A regatitos Tío, a regatear al volta Que sí, fuera de aquí Bueno, en el caso que sale Aquí intentamos un verdecito Jugamos bien Estamos jugando Bueno, el chaval Sinceramente O sea, no es por demenecer a nadie Pero es que el chaval era un poco No, o sea, un poquito Metíamos el 1-2 Y digo, bueno A ver, vamos a ver si aguantamos Estaría muy feo pechear el primer partido del FUT Champions Pero, claro Ya me conocéis de sobra Y aquí Lozano de repente Con un boost de Son Goku Pues se mete entre medio de la defensa Y me clava el gol No sé La verdad, no sé qué hacer Balón para Pini Y su juguete de Bastil Doy el pase Abajo a Pelé Porque está solo Pero decide que Pues va a dar un pase mal en el 118 Esto ya era la broma, perdón Y pues, ¿qué iba a pasar? Pues que balonazo aquí a Talisca Talisca se va a girar Se la pone a Dembele Pero Bueno, llega un titi Vamos a Vamos a despejar el Vamos a Sí Efectivamente Efectivamente le doy el pase atrás a Courtois Literalmente Le doy a despejar Y Courtois hace esto Le atraviesa el balón Y se gira Yo ya había pulsado el botón de despejar Y pierdo el primer partido del FUT Champions Por esto Yo paso De verdad Yo es que empezar así, tío Encima que el FUT Champions este año Para mi gusto se la han cargado Y tal Encima empezarlo así, tío Pues nada Pues yo que sé Es que se junta todo Y me dan ganas de comerme el mando, tío O sea, pero de comerme el mando De comérmelo O sea, no de comerme el mando No, 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 no De zampármelo Pero incluso con mayonesa La verdad que a mí la mayonesa no me gusta mucho Por cierto, aquí metíamos gol con Pelé La mayonesa a mí no me va Yo soy más de Ketchup y tal Sí, no sé Ponerme en comentarios con mola, tío En plan, por ejemplo Salsa Hay una La salsa César esa Esa Bueno, depende, ¿no? Salsa Salsa barbacoa y tal Está bien Pero depende con qué Para las patatas Bueno Y hay una salsa, tío Que es como de miel y mostaza Que me flipa O sea, esa salsa La ponen en el Vips con las patatas Cuando te veis un cubano de esos Y... Y está bastante buena A mí me mola bastante, tío Pero ya digo La mayonesa no me va a mí mucho Bueno, aquí para Pablo Dybala Nos poníamos 5-1 Pero este chaval Era el mejor de la historia Y en el minuto 116 Hacíamos penalti con Un titi Que por cierto Va muy bien Para la gente que pregunta Va fenomenalmente bien Me gusta mucho Pero claro Si la conexión no acompaña Pues un titi es terrible grúa Y pues, pues Pues la verdad Pues pasa lo que pasa El chaval que va a tirar aquí Pablo Dybala Pierna izquierda Apunta Dispara Y obviamente Me mete gol de penalti Esto es más que evidente, ¿no? ¿Qué iba a pasar? Que balón para Taliska Balón para Pelé Balón para Taliska Balón para Taliska Balón para Taliska Balón para Taliska El chaval era muy malo, tío O sea, de verdad No entiendo nada, tío O sea, no entiendo nada Perdí el primer partido Con un chaval muy malo Pero muy, 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 muy malo, eh Pero muy malo No os digo malo de No, 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 no Muy malo O sea, de estos que Muy malo, ¿no? Que lo ves y dices ¿Qué haces, no? Bueno, y obviamente Pues iba a perder otra tanda De penaltis Más en mi historia Porque como ya no eran suficientes Pues digo Voy a perder otra Yo sé, por si acaso Para que no se pierda la costumbre ¿No? Yo sé El caso que nos ponemos 12-4 Teníamos que ganar todo Para hacer rango 1 Pero como soy un cara alfombra Pues no sé lo que va a pasar, ¿no? El caso Balón para Nkunku Fijaos cómo empezamos el partido Se la quito Se buguea Mukiele Eh, tal Y Kurt Es que, o sea Este gol Es la definición de ¿Qué es esta mierda? ¿No? O sea, con respeto a lo Yo lo juego Lo voy a jugar y tal Y soy un viciado y tal Pero ¿Por qué pasa eso? O sea, ¿por qué? ¿Por qué se la quito? Balón para Vinicius Jr Penalte ¿Por qué se la quito, tío? Se buguea Mukiele Y no es que se bugue Mukiele Es que le estoy bloqueando el tiro Le estoy tapando el tiro Me atraviesa Y no contento con eso Courtois no tiene mano O sea, le han cortado los brazos Ahí en una fábrica de textiles Que no lo entiendo, tío O sea, son cosas que no entiendo No lo entiendo Bueno, nos hacía aquí penalti Y va a tirar, por supuesto Pelé Tu nascimento Tu nascimento Que es muy bueno Es brutal Pelé Pero claro, es que El problema es ese Que si la conexión no acompaña Si los servidores van mal Están saturados O lo que sea No puedo disfrutarlo Como me gustaría, tío A Pelé O sea, y es algo que me molesta Sinceramente O sea, me molesta mucho Me molesta mucho ¿Sabéis lo que no me molesta? Hacer aquí una jugada ensayada Que flipas Balón tal Para Vinicius Ven Han nerfed los tiros de calidad Pam Ven 2-1 Vinicius GG En el minuto 3 de la Bueno, del descuento de la primera parte Y para adelante Bueno, estamos en el minuto 63 Balón para Vinicius Que vaya partidazo Vinic Contra el Barça Sobre todo la primera parte La segunda Bueno, no participo tanto Pero la primera partida Ya partido de Vinicius Junior Van a llevar a Moussala Me mueve al portero Pero yo como soy tan inteligente Pisamos el balón Hacemos el 3-1 con Moussala Que va que flipas también Me gusta mucho El tiro de calidad Es una locura de Salah Y nos tiraba del cable Nos poníamos 13-4 Lo bomba Fútbol Club Van a llevar a Pelé En el minuto 8 Pelé ¿Cómo lleva el balón pegadito Ahí al pie? Pelé ¿Cómo pasa la bola? Se tiene un pase Pelé La de Guti La de Guti con Benzema En 2009 creo que fue Creo que fue en 2009 No la de Guti con Benzema Me parece que sí Me parece que fue en 2009 Así que ahí está Nabil Fekir Emulando a José María Gutiérrez Alias Guti Que no le gusta por cierto Que le llamen Guti O sea, dijo el tío En una rueda de prensa Que cuando estaba Tratando Almería Que le llamasen por favor Gutiérrez Bueno, el chaval es un rayado El que no es un rayado Es Mohamed Salah Con este tiro de calidad Y al palo largo El chaval estaba en el chat Y me escribió Eh, ¿qué gol es ese? Y digo, tío FIFA 22 O sea, es que ¿Qué hago, no? Cuando en un partido Te sale todo Te sale todo De nuevo balón Al hueco de Pelé Tuna Sigmento Fekir en verde Que la cruza Fekir es Jesucristo Es buenísimo La gente que nos hayáis hecho Fekir Yo de verdad O sea, ¿qué hacéis con vuestra vida? No lo entiendo O sea, es algo que no comprendo Y no me entra a la cabeza ¿Qué hacéis con vuestra vida? ¿Cómo no vais a hacer a Nabil Fekir, tío? Bueno, en el caso 14-4 Me sale aquí Mariotte Betigo El rayo perdió contra el Betis Y yo, por supuesto No iba a ser menos 14-4 Me llega aquí con el MAP ¡Pam! Bueno, no sé Yo qué sé A ver ¿Qué hacemos? Tampoco no Van aquí al huequecillo para Pelé Y ahora sí ¡Madre mía! ¡Oye, oye, oye! ¡Oh! Pelé Tu vacío Magia brasilera Ahora sí Ahí está Vaya rotura de Pelé Pero lastimosamente Por Por pena Por, ¿no? Con Con Pesadumbre Con tristeza No iba a servir de nada Porque me irás corto O sea Me tira desde ahí Me tira desde ahí Al medio de la portería Y se la come el portero Y se la come el portero Chicos Y se la come el guardameta Y se la come el arquero Pero, ¿cómo te la vas a comer desde ahí? Trozo de Mierda seca Cabrón Macho ¿En serio? ¿Por qué los porteros están tan mal en este juego? O sea, es que no tiene ningún sentido O sea, es que no tiene ningún sentido Menos mal Que balón para Pelé Mira, mira, Pelé Mira, Pelé Y pin Y tocamos pasada Y pum Y triangulito aquí Vaya gola Es que es increíble, tío Es que Una visión de juego espectacular Nabil Fekir 2-2 Bueno, pues 2-2 Minutos entre 3 Perdemos el balón aquí con Nabil Fekir ¿Y qué iba a pasar? Pues que a la contra Effective Wonder Se va solo Killian Mbappé A ver Nada, la falla Nada, la falla 100% No la falla 100% 3-2 Y nada, ya me viene arriba Fijaos cómo se quita un Titi arriba Si no lo habéis visto Dadle para atrás Y ponerlo otra vez O sea, para que veáis Lo malo que es el juego Se va un Titi O sea Un Titi En vez de seguir al de delantero Se va Se mete a su campo ¿Qué haces un Titi? Bueno, pues efectivamente, chicos Rango 2 otra vez No sé, no sé, no sé Pues ya la voy a ser Prime Crosscutter Sí, gracias, tío Muchas, muchas gracias por tu Prime Y bueno, pues eres una mierda Pero en fin Chicos Mega sobre Sobre de 100k Y sobre de Team of the Week No sé, tío Pero Es que no ayuda el juego Ni en la creación de contenido Ni en nada, tío Ni en que la gente se enganche Ni en nada, pero bueno Larry Lola Winner y García El año pasado hacía Oro 1 Literal Este año ha ganado Rango 2 Como tú Nah, pero Es que tampoco quiero poner excusas Pero es que De verdad que O sea, la diferencia literalmente Es un sobre de If Que me suda Es que me da igual Ahora los rojos aquí Illysis Illysis O sea, lo único que me importa aquí Es el sobre Voy a poner los Tuts O sea, es que Firmino no me puede salir Pick no Los player picks son del Fuchame Son el que juegue Vamos Bellingham Yuhuu Vamos Bien de silla Esto no lo guardamos Obviamente Mega sobre Buen partido Eusebio Erigiria Si es que tal cual va La conexión, tío DJ No sé A ver, en verdad sí Eusebio todo lo que tira Tú, Mario, tío Que eres cojo, tío Como cuando me hacía bajas Con 12 años, tío No sé, macho Esto parece julio Sobre de 100k, ¿eh? Sobre de 100 1.500 Yo creo Fuera de coñas Que creo que Bueno, Dembélé A ver cuánto vale Dembélé Dembélé estaba en 70 y pico, ¿no? Lo último que lo miré A ver cuánto está ahora 32.000 monedas 32.000 MLE Digo, bueno Bueno, pues A ver, a ver 32.000 monedas Bueno, tío ¿Qué más? Havert, ¿qué tal? Milinkovic En Guerrero Esto ya cuando Lo subo para arriba Por si suben En abril Qué asco, tío Qué puta mierda Quiero llorar Quiero llorar, ¿eh? Y hasta aquí el resumen, chicos Como siempre Dejad vuestro apoyo Dejad vuestro like Es verdad que FUT Champions Ahora mismo está un poco raro Han quitado la competitividad Subiré un vídeo Hablando de cómo está FUT Champions Quiero saber también Vuestra opinión en los comentarios Pero el espectáculo Que no falte Así que suscríbete Dale like Nos vemos en próximos vídeos Chao, chao Chau Chau